¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su canal, es de uñas y más. Muchas gracias por darle play a este nuevo videíto. La verdad es que ya los extrañaba demasiado. Ustedes saben que me encanta subir contenido, pero en estas ocasiones se me ha complicado demasiado. Pero bueno, en esta ocasión vamos a disfrutar de este video, yo narrándolo y ustedes viéndolo. Recuerden que me apoyan demasiado dándole like y suscribiéndose si aún no lo han hecho. Y bueno, en esta ocasión les voy a enseñar los geles de la nueva gama de la marca Miss Cherry Selecto. Que la verdad es que últimamente he visto que ya Miss Cherry cambió muchos de sus productos, muchos ya descontinuó. Está sacando como que gamas de verdad bien bonitas y no digo que antes no las sacara, pero siento que también la marca está evolucionando a pesar de ser pues una marca chinita. Yo creo que muchos de ustedes saben que esta no es una marca así como muy, pues, como de altos estándares, vamos a decir, como de Organic, Nelfactory u otras marcas, pero eso no quiere decir que no sea buena. La verdad es que son gamas bien económicas, súper buenas y que la verdad yo siempre les he dicho desde mis principios, aquí en YouTube y desde que salió la marca, la verdad es que es muy buena, tiene productos muy buenos, otros no tantos, pero ustedes saben que como yo se los he dicho, no hay marcas perfectas. Y bueno, esta gama se llama Gel Perla, sacó dos gamas, una es la A y la otra es la B, que normalmente ya las marcas están sacando así, primero la A, después la B, o simplemente las va enumerando. Bueno, el empaque de la caja es muy bonito, ustedes saben que me encantan las cajas holográficas, yo en lo personal sí guardo las cajas o tengo mis gamas de geles en cajitas, no es como que me deshaga de ellas y los geles, bueno, pues aquí ustedes pueden ver el empaque de este gel, que es blanco, las etiquetas son holográficas, por la parte de la tapa pueden ver el número y por la etiqueta de enfrente pues viene el nombre de la gama y viene el número de gel y trae como que un color referente, pero bueno, casi a este tipo de etiquetas a veces no hay que hacerle mucho caso porque luego no son los colores exactos, aquí como pueden ver van a estar viendo las tonalidades de cada uno de estos geles, mientras yo les sigo aquí platicando, la consistencia es súper linda, la verdad es que se trabaja súper bien, no te cuesta nada de trabajo el manipular o el aplicar este gel, ustedes saben y si ya tienen tiempo siguiéndome, les he mencionado que cuando un gel trae decoración, glitter o acetatos incluso o cualquier otro tipo de decoración, siempre este tipo de geles van a ser un poquito más densos en cuanto a consistencia y esto pues precisamente para que toda esta decoración quede pues ahora sí que se agarre bien del gel porque si fuera un gel súper líquido, créanme, toda esa decoración sería como que imposible que se adhiriera al gel, no sé si me explique, ahora la verdad es que están bien bellos los tonos, quédense hasta el final del video para que ustedes puedan ver las 12 tonalidades de la gama A, la verdad a mí me encantaron todas, todos los tonos son bellísimos y también si ustedes ya vieron la reseña de los geles de la marca JR que se llaman gel... ¿cómo se llama? A ver, ya se me fue el nombre ahorita, pero es que luego se escuchan todos iguales, creo que se llama polvo de hadas a ver, déjenme checar, ya chequé en mi galería chicas, se llama aurora de hadas, bueno si ustedes vieron esa reseña de la marca JR, estos tonos son similares, no son iguales porque si ustedes recordarán esa gama de la marca JR, sí aunque los geles eran con efectos, también se podía ver que traía como gel, pero con colores un poquito más sólidos, o sea no se veían como que transparentes, a comparación a estos de mi cherry que son geles todos con efecto y la verdad es que no trae como que tanto pigmento, pero me refiero a que no trae color, simplemente es como que el gel translúcido con el efecto y este glitter súper triturado, que como yo les he dicho siento que no es un glitter porque el glitter todavía se le ven las partículas, entonces siento que esto es más bien como perlita reflectiva, algo combinado con gel, que la verdad hace que los diseños luzcan divinos y miren este color, ay no, 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 de verdad que esta gama me sorprendió demasiado, yo sé que como les dije en un principio estas gamas son pues vamos a decir que chinitas, pero la verdad es que no le piden nada a las gamas o a los geles de grandes marcas como Organic o Nelfactory, la verdad es que siento que Organic ya se quedó muy atrasado en geles, no ha sacado gran variedad y lo que saca pues siento que ya es algo que podemos encontrar tal vez más económico y con más variedad, entonces créanme que la marca Miss Cherry cada vez me sorprende, me gusta demasiado, ahora sí que esto pues tal vez en varios distribuidores lo van a encontrar en diferentes precios y obviamente eso siempre va a ser un tema, cada quien le va a poner el precio que crea conveniente, pero créanme que así encuentren esta gama en 500, en 600 pesos vale la pena y se los menciono porque si ustedes simplemente van a comprar un gel de la marca Organic, cuesta 200 pesos y aquí les están dando 12 geles tal vez por 500, por 600 o a lo mejor hasta más económico, pero la verdad es que pues si ustedes ya tienen mucho tiempo en este bello arte, ustedes sabrán que antes hace, no me voy tan lejos, tal vez hace unos 5 años, conseguir geles era súper complicado y ahora que pues tenemos esta oportunidad de conseguir esta calidad de geles a precios pues no tan caros, la verdad es que yo siento que valen mucho la pena, pero bueno aquí nada más recuerden que yo siempre les doy mi opinión, hablo tanto como yo que aplico uñas como Nail Artist, pero también hablo yo desde un punto como distribuidora, entonces pues si ustedes quieren adquirirlos recuerden que aquí en cajita de descripción ustedes van a encontrar el link a todas mis redes sociales y obviamente a mis páginas o a mis redes donde ustedes podrán adquirir este material, miren este gel que bello, bueno ustedes saben que me encanta el morado y cualquier cosa que sea morada me va a encantar, pero de verdad es que ustedes ya vieron estas tonalidades, valen mucho la pena, a mí me encantaron, también las invito a que me vayan a seguir en la otra plataforma de videos más chiquititos porque por allá voy a estar enseñando las otras tonalidades de la gama B, así que ya saben vayan a seguirme, este trato de estar lo más activa posible en todas mis redes sociales, pero pues ahora sí que hacemos de todo, hacemos contenido, estamos trabajando, contestando mensajes para mandar sus productos, estamos haciendo entregas, estamos haciendo envíos, o sea que ahora sí que nos dedicamos a un poquito de todo y a veces pues por esas razones se me complica subir el contenido o hacer contenido porque también muchas veces no alcanzo a hacer contenido, pero de verdad que ustedes saben que amo lo que hago y me encanta compartirles todo este tipo de reseñas y que ustedes tomen una buena decisión al momento de comprar productos de uñas, que es lo que nos encantan. Y bueno ya aquí haciendo un pequeño comercial, también les quiero comentar, ya vieron mis uñas, creo no las he mostrado en todo el video, pero pues lo que alcancen a ver, de verdad que estuve haciendo este diseño con el material de nuestra marca que ustedes saben ya tenemos una línea de productos de decoración para uñas Infinity Nails, entonces bueno la verdad es que los ositos, el diseño de las letras los estuve haciendo con los pinceles liner y la verdad que me encantaron, así que bueno las invito también a que vayan a ver los productos que ya tenemos en venta ya desde hace ya aproximadamente como mes, mes y medio, entonces pues yo más encantada de poderles mostrar lo que tenemos y miren aquí les muestro el resultado final de la gama A de la marca Miss Cherry Gel Perla, la verdad es que valen mucho la pena, me encantaron, espero que ustedes también y ya saben las sigo, las espero más bien en mi otro contenido de videos cortitos, gracias por verme, gracias por oírme y nos vemos en un siguiente videito, bye!